Esica nos trae también el abanico de aromas para fragancias masculinas. Es muy fácil, en la parte de arriba vas a poder encontrar el estilo que tu pareja o esposo quiere reflejar. Elegante, moderno, seductor o activo. De igual manera, en la parte de abajo vas a poder encontrar el grupo de familias olfativas. Cítrico, herbal, maderoso y especiado. Y para explicarles un poquito más del tema, la familia olfativa especiada reúne notas de madera y especies como canela. El maderoso tiene aromas de madera como el cedro y el roble. El herbal tiene matices aromáticos y el cítrico notas frescas y chispeantes. ¿Y cómo debemos de usar esta herramienta? Es muy fácil, primero tenemos que saber el estilo que quiere reflejar tu pareja. Y luego la familia olfativa que más le gusta. Por ejemplo, si quiere reflejar un estilo más activo y le gustan los aromas herbales, tiene como opciones Force, Calos Sport y Alteus. Vamos con otro ejemplo. Si tienes a tu esposo que se siente seductor y siempre usa Bravio, le puedes recomendar otra fragancia. Buscamos en el abanico qué fragancia está dentro de esta combinación. Vemos que tenemos otras opciones como Valerous. Y justamente ahora tenemos una nueva fragancia, Phobos. Tiene un aroma excepcional, no te la puedes perder. Así que ya saben, con el abanico de aromas es muy fácil elegir una fragancia. No se olviden, lo pueden encontrar en el catálogo de Sica.